Sí, sí, porque al final, señora secretaria, la primera parte de Ciudadanos quedaría completada con la toma nuestra, lógicamente. Entonces ella o la retira, o votan una y otra y la que saca, o sea, ya... Lo que he propuesto es votar una y otra. Entonces, si votamos una y otra, si votamos una y otra, quedará que se produce una rebaja de sueldo... La mía de Ciudadanos tiene un sueldo de 50.000, 50.000... La mía de Ciudadanos tiene que dar a la de ellos, señora secretaria. La absorbe, la modifica, porque ustedes sabrían que es una rebaja del 50.000, pero no va a... La de Ciudadanos sigue manteniendo 52.000.000 euros con la de Ciudadanos. Entonces se retira, vale, punto número uno. Sí, punto número dos, respecto a la dedicación de los cortejales que no están en la enmienda de particular... Efectivamente, sí, así es, así es. Entonces, ya si me quiere decir cómo nos votamos, pues, no, no, estoy diciendo en serio, porque me llevo a perder. Votamos primero la de ellos, la nuestra... ¿La enmienda del Partido Popular? No, 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 votamos primero la enmienda del Partido Popular, votos a favor del Partido Popular, ocho, nueve del Partido Popular, dos Ciudadanos. Votos en contra, ocho del Partido Socialista, una del PR y una de izquierda unidad. Efectivamente. Ahora votamos la enmienda del... ¿De quién dieron los tres días? Ah, no, dec你们. Ah,arda, dic Xiaomi. Sobra el punto número uno. Vale. Perfecto. De cinco por ciento. Perfecto. Votos en favor de Sama Gabón. Los ocho, los muertes votos en el particular, dos de Ciudadanos. Votos en contra, ocho del Partido Socialista, una del PR y dos de Ciudadanos. 25. thequeto. Gracias. Entonces, el punto punto de orden del día queda tirado a la vista de que el probado del cuarto no es que se ha quedado. Señora secretaria, sí, por favor. Número 6, la declaración de compatibilidad queda retirada como comía en la enmienda aprobada. Y el punto número 6, determinación del número, características y determinaciones del personal eventual. Entonces, no creemos que deba seguir ocupando ese lugar. Sin embargo, entendemos que puede venir muy bien, es cierto, para otros trabajos. Con lo cual, no queremos que se vaya, no queremos echar la nariz. Pero sí entendemos que como responsable de prensa, como ha sido asado ahora mismo, no puede seguir siendo, puesto que entendemos que no ha hecho su labor, pues como la tendencia de haber sido una responsable de prensa de una equipa. Con lo cual, consideramos que debe continuar trabajando también con una rebaja de su uso. Muy bien, muchas gracias. Por parte del Partido Popular, como duro mayoritario de la palabra. Muchas gracias, señor Alcalde. Nosotros nos gusta aplicar una rebaja de su uso propuesta, porque hemos aceptado la rebaja de su uso de los compañeros de la equipa, nos parece adecuado, igual que esta rebaja de su uso hace unos años y siete por ciento ya existente. Claro, discrepamos en el hecho de que no haya llevado a cabo su trabajo con eficiencia y eficacia. Y como responsable de prensa, yo creo que ha hecho una labor extraordinaria con la prensa. Yo creo que ha hecho un trabajo intensísimo. Y en este aspecto, pues nosotros tenemos que mostrar la disconfinidad, porque la verdad es que creemos que lleva un trabajo. Muy bien, muchas gracias por parte del Partido Rejano, por favor. Bueno, pues en este punto, el Partido Rejano se muestra totalmente en contra, no por la profesionalidad de la persona en cuestión de la que hablamos, sino por el cargo que ostenta, y como bien dicen, es un cargo de confianza, en los cuales dentro de una mayoría absoluta podríamos entender que estuviera una persona de confianza y que hiciera lo que es los medios de comunicación a la orden y a la manera del Partido Popular, lo que veía comúnmente, pero actualmente en la situación de mayoría simple, creemos que ese puesto de confianza no tiene lugar ni que me rebajen el precio, ni no me lo rebajen, ni le pongan qué para hacer de gabinete, de jefe de gabinete, de lo que sea, porque estamos dando un puesto a alguien a dedo. Estamos dentro de una administración pública y creo que los puestos se deben cubrir de manera realmente con unas posiciones y unos méritos. Entonces, creo, y así lo expreso, que realmente esta persona para que realice el trabajo para todos los grupos políticos por un igual, no siento que ella es neutral en ese aspecto para realizarlo y que, dado que eso es imposible con esa persona, si realmente fuera por mayoría absoluta de todos los partidos que hubiera un personal de prensa, pues que debería ser como debe ser cualquier otro puesto de trabajo de una administración loca sacado por vía pública y por oposición. Y en este caso, como aquí no se expresa más que seguir manteniendo, pues creemos que de momento seguimos considerando que no es necesario ni esta persona, dada su afinidad y su vínculo con el Partido Popular y porque además nos supone un costo de casi 40.000 euros, si contamos con la antigüedad que tiene asignada y de momento creo que en el Partido Popular, ya que cuenta con una supuesta concejal liberada que es además periodista, pues que podría subirse exactamente ese trabajo de esa persona el concejal liberado. Muy bien, muchas gracias. De quien estamos hablando y a quien se va a olvidar. Pero es que yo hablar de alguien que aquí no viene nombres y apellidos no voy a entrar ahora mismo, pues hablaríamos de la responsabilidad de prensa, pues sí que podría entrar. De todas maneras, seguimos la misma postura que referíamos antes. Vemos que también que es necesario sacar más que sacar los principales con otro puesto de liberación dado a dedo por el señor alcalde. Bueno, ya se ha aprobado tres concejales más el alcalde cuatro y ahora otro más cinco. Comprenderán que el voto va a ser el contra. Muy bien, muchas gracias. Por parte de usted, no, se va a hablar, por parte de la socialista. No, que se ha dejado, le ha estado inconveniente a la defensa de la vida. Antes, no se han euros. Ustedes no tenían 5.000 euros para aumentar las becas y sí que tienen 162.000 euros para pagar a una periodista que su trabajo ha sido única y exclusivamente trabajar para el Partido Popular, que no para el Ayuntamiento de Calahorra. Ahora nos presentan este mismo puesto con un cambio de nombre. Este es el cambio que pide Calahorra, cambiar los nombres de los liberados del Partido Popular. Pues me parece que este no es el cambio que pedía Calahorra, ni mucho menos, la propuesta de modificación, la enmienda que presenta Ciudadanos es una manera de la que han encontrado más a mano para vestir este santo. Este santo no hay quien lo vista, porque este santo se dedica a distribuir los 150.000 euros que usted se ha gastado el pasado año en entregar dinero a la prensa. Una parte de ese dinero de forma correcta y otra parte de ese dinero para impedir que las críticas a su gestión de gobierno aparezcan en los medios de comunicación. Por tanto, todo este tema de la prensa es un tema bastante lamentable. Usted tiene una jefa de gabinete de Alcadía, ya la tiene ahora, está en este pleno sentada y trabaja perfectamente. No necesita para nada cambiarle el nombre, el cambio que tiene Calahorra, cambiarle el nombre a su jefa de prensa para que ahora sea la jefa de gabinete de Alcadía va a tener usted dos, la señora Blanca Fernández, que hace un trabajo excelente y otra más que no sé para qué la necesita. Muchas gracias, señora Blanca. A usted. Por parte del Partido Popular, que era la palabra de la presidenta. Muchas gracias, señora Alcadía. Llevo nuevamente discrepar con los puestos en este punto. Yo no creo que la persona que ya está dedicada a la gabinete de prensa del Ayuntamiento de Calahorra ya ha trabajado para el Partido Popular. Ahora la casualidad de que el equipo de gobierno no era del Partido Popular, con lo cual las noticias generadas y las del Partido Popular, eso es manipular bastante la información, yo para gestionar la empresa lo contrataría mejor. Aunque pudieran a más que otros que no supieran hacer un bravo junto a otro, yo contrataría mejor. Y creo que sería ahorrar, invertir en la mejor gestión. Por lo cual nosotros siempre todo lo que hemos hecho lo hemos hecho para invertir en la mejor gestión. Equivocada o acertada depende del color que los ojos con los que nos miran. Pero esto es el e-motiv de la vida. Cada uno, acierta o desacierta, depende de quien la tenga la. Seguramente las dos familias todos lo hacemos fenomenal, pero para que tengamos enfrente ahora mismo, pues es cuestionable cada una de las cosas que decimos o hacemos. Sí que es cierto que la jefa de la biblioteca de prensa, que hasta ahora desempeñó su trabajo, repito, ha curado, por supuesto, ha curado un trabajo de desempeñada con rigor y con adecuado a lo que ella tenía que llevar a cabo. Repito que todas las noticias generales han sido generadas por el Partido Popular, un equipo que hasta ahora, ya que está en el gobierno, con mayoría absoluta. Ahora se ha dado a circunstancia distinta, pero se sigue necesitando generar noticias porque espero que sigamos trabajando con la democracia. Yo, de nuestra parte, lo tengo clarísimo. Espero que de todos los grupos que han llegado aquí, con energías nuevas, pues también. Que ahora ha pedido un cambio, estoy de acuerdo, pero si hubiera pedido un cambio de mayoría absoluta de un grupo de la izquierda, estarían ustedes aquí, a pedir un cambio de consenso. Eso es lo que creo que nos toca hacer a todos. No nos toca a momentos de soberbias, ni de prepotencias, ni de referencias a si las becas nos costó o no nos costó dar el dinero que faltaba. Pero quiero recordarle al señor García que al final las becas se cubrieron con todas, todas las demandas que hubo. Con lo cual, a ver si las becas no me parece adecuado en el primer pleno de constitución de esta nueva legislatura. Creo, repito, que toca animar el hombro, nada más. Y que nos tocará debatir y no estar de acuerdo. Pero yo no creo que hay que estar sacando lo que hicimos en la anterior legislatura. Yo, por lo menos, no me voy a hacerlo así. Nuestra postura, repito, va a defender este puesto. Creemos que es necesario. Creemos que hay que seguir trabajando muchísimo, generando noticias, habiendo contacto con la prensa. Y nunca, nunca, repito, nunca, se ha pagado la prensa para que no den noticias negativas del Partido Popular. Nunca. Y si usted sabe, y sabe más que yo, porque yo desconozco que alguna vez el Partido Popular haya intentado y conseguido, entiendo que usted insuma, que haya la prensa. O sea, creo que la prensa de Calabona hace su trabajo con responsabilidad y que no se... Igual que nosotras, su trabajo. Muchas gracias. Sí, pero la verdad es muy sencillo. Voy a preguntar a usted a los medios de prensa a quién he pagado yo para que se le acercamos. Tiene la palabra, por favor, el Partido Riojano. Bien. Bueno, pues el Partido Riojano, aunque ya comentaba antes que va a votar en contra absolutamente por los puntos que me he referido y no me voy a volver a reincidir, pero sí me gustaría decir que la impresión que desde el Partido Riojano, a nivel de lo que el Ayuntamiento, con lo que sí ha remarcado el Partido Socialista, de que realmente a nivel de medios de comunicación ha sido exclusivamente para uso del Partido Popular, eso es evidente. Aquí hemos pagado a un liberado para uso exclusivo del Partido Popular y que además como cliente de los diferentes medios de prensa es importante este organismo en la manera de incapacidad de ganar ese sustento de los medios de comunicación, lo que sí me consta que a lo mejor no ha sido una influencia o una decisión o una ecuación, pero sí que realmente, no sé si decirlo de manera que no quiero que quede contundentemente, que a ellos sí que les ha influido a la hora de poder sacar las opiniones o las notas de prensa, en que el Partido Popular, tanto en las tres administraciones, en el Estado, en el gobierno de la Rioja y en el propio Ayuntamiento, sean los que manejan el poder, pues ha habido una directa o indirecta a nivel de que podamos sentirnos realmente no en la libertad ni con el mismo rigor para poder transmitir nuestra opinión sobre lo que ocurre en cada hora. Y eso, no sé si lo quieren entender, intento utilizar las palabras que menos puedan ser, que puedan ser respetuosas, pero así lo sienten y así lo viven. Y eso quiero dejarlo. Muchas gracias. ¿Y tu parte, si lo doy? Sí. Como me llamaba, la compañera de Ferro, los medios de comunicación no son independientes, son dependientes de quienes paga la publicidad por desgracia en este país. Y hablo a nivel general, y eso se trata también a nivel local. Yo estoy seguro que el señor alcalde no ha pagado a ningún periodista que lo corresponde, seguro, seguro. Pero no sé si con los directores de los periódicos, que son los que realmente privan las noticias y con los redactores, pues se deja, no voy a decir comprar, porque sería una palabra muy fuerte, pero sí influenciar a la hora de poner o dejar de poner determinadas noticias y cómo las ponen. Porque no es ponerlas, es ponerlas y cómo las ponen. De todas maneras, sigo diciendo, no sé por qué tenemos que... Yo no me llevo a discutir el tema de la jefe de prensa, porque no se está discutiendo este tema, aunque la persona va a ser la misma. Pero bueno, hay una cosa que se ha introducido con la portavoz del grupo popular, que hay que tener consenso y hablar, y más el grupo mayoritario que ha perdido la mayoría absoluta, cosa que no está haciendo. Porque todas estas cuestiones que hemos dicho en el primer punto se habían basado con la falta de portavoz y seguramente igual podíamos haber llegado a algún acuerdo como se llevó en anterior con el tema del debate de los periódicos. Entonces, los primeros que se tienen que apuntar el tema del consenso y meterse en la cabeza son ustedes, no nosotros. Cuando ustedes se lo metan en la cabeza y actúen así, seguramente los demás actuaremos de la misma manera, sin ningún problema. Sin ningún problema. Por lo menos con nuestro grupo tenga claro que las cosas que consideramos que son buenas las vamos a votar aunque provengan del grupo popular. Nosotros no vamos a hacer como tienen ustedes en la teoría de la actitud de votar no porque no dependiendo de qué grupo venían las propuestas. Eso lo tenemos muy claro. Y en este caso, ya he dicho antes que por los mismos motivos que estoy en el tema de los concejales vamos a votar. Yo no he hablado de periodistas, he hablado de medios de comunicación. Es decir, una empresa puede dejar a otra la tienda y sus trabajadores no lo hacen. Yo he dicho que ustedes compran medios de comunicación no periodistas. Eso no lo he dicho en el mundo. Cuando habla el señor Ortega de consenso, yo creo que lo que estoy viendo en esta sesión no es un consenso, es un mercadeo. Es un mercadeo de propuestas que se han ibanado esta mañana antes del pleno para que ustedes puedan sacar adelante sus propuestas. Y no cuestiono los salarios ni tampoco el trabajo de quien lo realice. De hecho, nunca he posicionado el trabajo, la intensidad del trabajo de la señora Ortega, por ejemplo, o de la señora Lucía. Puedo posicionar el trabajo de otras personas liberadas si es que se liberan. En el caso que nos ocupa en este punto el puesto de jefe de gabinete del alcalde es absolutamente prescindible. No es necesario y son 162.000 euros. Hay que hablar de los euros que son porque es interesante que no es un dinero que se puede destinar a otras cuestiones. A la hora de sacar o no sacar aquel pasado que se queja la señora Ortega les suena un tal zapatero. No está Lucía Arce pero lo sacan ustedes en cada pleno. No sé si hay que sacar el pasado, ¿no? Ustedes se negaban a pagar 5.000 euros de becas y los terminaron pagando porque la presión pública y nuestro grupo así se lo hizo saber, ¿no? Entonces, si me molesta que cuando tengo que comparar algo saques los 5.000 euros de becas de libros a personas necesitadas y ustedes no querían pagar y quieren pagar 40.500 euros al año a una persona que incluso en la campaña electoral les ha hecho a ustedes el trabajo para el Partido Popular que no paga el ayuntamiento pues nuestro grupo va a decir que no. Que no porque nos parece un despilfarro. Otras cosas no las vamos a cuestionar pero esto es tan evidente y que vamos a votar que no con las solicitadas. Muchas gracias, señora Ortega. Muchas gracias por parte de los ciudadanos. Muchas gracias, señora Cález. Solamente decir una cosa. Nosotros el cambio que pedimos es el cambio de la forma y mientras no cambien las leyes esto lo tenemos muy difícil. Por otra parte sabemos todos que se puede tener siete posibles personas de libre de situación. Yo en este momento pienso que Luis Martínez Cotillo es el alcalde él puede elegir una persona puede elegir siete ha elegido una él se siente seguro con milla él cree que trabaja bien bueno ya vamos a dar nuestro voto de confianza pero lo que hay que cambiar son las leyes para que esto no pueda llegar a uno. Muchas gracias. Pasamos a votar la moción votos a favor de la moción de Ciudadanos ¿La enmienda? Perdón, he dicho la enmienda la enmienda quería decirse yo sé que estaría pero votos a favor de la enmienda 8 del 9 del Partido Popular y 2 de Ciudadanos votos en contra 8 del Partido Socialista 1 del 18 de la enmienda y votos en la enmienda ahora votamos el punto de la enmienda votamos el punto de la enmienda votos a favor los 2 de Ciudadanos los 8 del 9 ya se me ha dado el tema votos en el Partido Popular votos en contra 8 del Partido Socialista de la enmienda de la enmienda de la enmienda de la enmienda 355 euros con un grupo y 355 euros por cada concepción y miembro de misión en segundo lugar dar traslado de presente acuerdo a los grupos políticos y el prefiero publicar la inversión de un centro muchas gracias y muchas gracias por la enmienda y como portavoz de su público y que han mencionado la enmienda de ese relato bueno pues desde el Partido de la enmienda en la propuesta sobre la asignación mensual de los grupos municipales pues creemos que nos parece abusivo el que el consistorio de cada mes pues se gaste cerca entre todos los grupos pues son 6.600 7.600 casi 8.000 y pico euros mensualmente por asignación de estos grupos municipales como esta parte que cobra cada grupo está dividida en dos que es 355 por el grupo político y 355 euros por cada concejal pues miembro de cada grupo de la propuesta que propongo desde el Partido Riojano es que lo que es realmente lo que sería la asignación del grupo político en vez de ser 355 se pusiera a todos y la intención de es que hoy se saldrá aquí con todo la meta para que nos vamos a funcionar a partir de mañana entonces creo que en conjunto de los grupos vamos a manifestar aquí nuestra opinión señor o de no somos libres de los y no lo que vamos a manifestar aquí va a ser opinión de cada grupo que la tenemos ya formada y yo creo que no la vamos a campear en el otro vale de acuerdo entonces mi grupo votará en control obviamente esta propuesta nosotros ya hemos una propuesta ya que hicimos en campaña que era parecida a la que dice la que dice la compañía del PR y es la que la que seguiríamos defendiendo con una salvedad porque parece ser que no puede es legal de que no se cobre por concejal entonces habíamos también una propuesta parecida ya sé que los grupos mayoritarios lógicamente la van a ocupar pero somos conscientes de ello pero la vamos a expresar no pasa nada si lo que se quiere es unificar la vida política y los salarios no tienen importancia a la red concejal de los etcétera pues tampoco pasaría nada porque a los grupos pequeños también se les asigne una asignación un poco mayor para que puedan realizarse la labor política si lo que se pretende es otra cosa ya pues no pasa nada nosotros trabajaremos con la buena voluntad que tenemos y con el poco de miro escaso que nos dejen trabajar nada más muy bien muchas gracias señora Moreira por parte de Ciudadanos por la voz por favor muchas gracias señora Alcártir nos cuesta el respecto en qué sitio vamos a pasar la palabra ya pues perfecto por parte señora Alcártir sí gracias señora Alcártir por el primer lugar respecto de las chocas que acaban de planear el partido pero aquí entiendo que la representante del partido lo que les voy a decir es que quiere que se aumente un poco de 17% la asignación que tiene planteada para su grupo actualmente y que Izquierda Unida plantea un aumento de un 70% de la de la retribución que tiene planteada actualmente para su grupo nosotros no somos en contra de que se dignifique la labor política de ninguna manera que haya un aumento de las retribuciones lo que no es normal es que planten que ustedes se suban un 70% y los otros nos quedemos en un 30% de lo que tenemos planteado la ley del artículo 73.3 establece claramente que tiene que haber un fijo invariable un fijo por grupo invariable para proteger que ha de ser pues para ganar un tipo de proporcionalidad lo que es muy jocoso es que retendan aumentando un ahorro para el ayuntamiento implementarse sus ingresos en un 70% imagínense ustedes que el partido socialista dijera que nos queremos aumentar un 70% para la atribución de algún momento que dirían ustedes llevaré las manos a la cabeza nosotros no estamos en contra de que se haga unas retribuciones adecuadas para que los grupos trabajen adecuadamente que se replante esa fusión pero evidentemente lo que no es lógico ni coherente es que ustedes se suban un 70% su atribución mientras nosotros nos quedamos a rebajar un 70% o todos o ninguno o subimos todos o nos rebajamos todos si quieren que nos rebajamos un 70% nos lo rebajamos todos si quieren que nos subamos un 70% pues nos lo subimos todos pero ustedes si nosotros no no entiendo que no tiene sentido o igual si entiendo que tiene un sentido habrá estado prepara ustedes pero comprenderán que no va a ser nosotros muchas gracias tiene la palabra al portavoz del partido bueno pues yo comparto la explicación del portavoz del partido socialista con el guardo toda la vida pues la propuesta que el partido de la vida no ha hecho solamente incidir aunque parezca visto como lo ha expresado usted muy respetuosamente parece que vamos buscando el beneficio a los pequeños pero yo lo que incido es que realmente lo que me parece como digo hay dos puntos o dos variables una que es realmente lo que se debería pagar aquí que es al grupo político y luego esa otra variable que serían los concejales basta que cada uno de los concejales que ya asisten a plenos y a comisiones ya reciben una asignación creo que esa parte ya la recibe cada concejal y por lo cual creo que debería ser más valorado lo que es tanto por grupo político y con esa otra variable que sí que admirar una representación que para mí no debería ser en la misma proporción que lo que significa al grupo político esa es la apreciación que he hecho y lo cual redundaría en que no en poner ese tope que supondría que junto con lo de los trescientos que yo lo subiría o la propuesta era mil euros y luego tanto por asignación y por condejar a cincuenta pondría un tope es un tope que supone pues no sé ahora exactamente pues mil quinientos o mil seiscientos y entre todos serían pues una reducción considerable de treinta o cuarenta por ciento que comprendo también que digan que aquí es beneficiado son los grupos pequeños que los grupos no está más beneficiado el grupo cobra lo mismo ¿eh? lo que sí eh y fío es que la parte variable que es por el número de los locales sí que habría una meticación a reducir muchas gracias muchas gracias por parte de CIOBRIAS y Moreno sí, yo entiendo y en principio me ha letrado que el portado de SOE a cada una de las labores de gobierno se está preparada para ello y que cada una ha sido bella porque lógicamente la defensa no le correspondía a los altos como portado del grupo popular pero bueno no pasa nada porque ya podía haber preguntado otra cosa a favor en contra de la propuesta y no definiendo la postura del equipo de gobierno que es la que la presenta pero también entenderá que nuestra labor es un grupo minoritario si intentamos conseguir algo beneficio para los grupos minoritarios que creo que somos los grandes perjudicados creo no sé si lo quieren entender lo entienden si no lo entienden no pasa nada ya lo he dicho que nosotros haremos la misma labor con el poco o mucho dinero que podamos disponer de lo que se paga por grupos como decía Marra si por grupo pagas igual y por concejal pones una proporción no hay ninguna discriminación hay discriminación por los números por supuesto igual que si por concejal se pagaría mil euros por cada concejal también habría discriminación por los números y los rebajamos entonces no hay discriminación según nuestro criterio lógicamente porque el patio popular siempre iba a cobrar más eso iba a cobrar un poco menos y ahora nos un menos y nosotros no hay discriminación hay maneras y puntos de ver las cosas y maneras y puntos de gestionar el dinero de las arcas municipales muchas gracias muchas gracias señor por parte de Ciudadanos si ya no gracias al caso alcalde el tema de capital hablamos el tema de Ciudadanos el cambio es primero es dialogar eso es fundamental aparte de dialogar ahora estamos también con el tema de dinero han comentado no sé qué de becas con el tema que ya el alcalde ha hecho el esfuerzo de bajarse el sueldo ya tenemos muchos para las becas por ejemplo entonces ya es algo a favor que tenemos y queremos hacer para el cambio y entonces el tema este como también vemos que es un tema de dinero bajar un poco el tema este que la votación decidiremos algo distinto muy bien gracias al final si gracias señor Otario pues la verdad es que sí que cambio es la primera que en esa salida de plenos que en menos de un debate en un punto se cambia de portador de partido esa es la primera que está pasando habitualmente siempre antes para lo demás señor Moreno ya si usted piensa que yo estoy muy cualificada para ser la planta de SAC por eso me voto ¿me entiendes? yo lo único que he hecho ha sido explicar la postura y que ustedes nos van transmitiendo pues aquí han presentado dos mociones dos enmiendas que se van a votar y yo os traslado a números la propuesta antes me ha dicho la propuesta de los mechines bueno pues yo intentaba hacer un ejercicio de docencia tratando de explicar exactamente que consistía su postura mire si nosotros nos quidemos dinero para que usted tenga más y encima nos lo vendan con control más para la ciudad es una propuesta es una propuesta extraordinaria para ustedes venden una mejora y se duplica del dinero que les llega a su grupo lo entiendo perfectamente han sido muy inteligentes a plantearla pero nosotros nos vamos a abstener porque ni estamos de acuerdo con su postura ni entendemos que hemos tenido posibilidad de negociar ni hablar de esta cuestión en una junta de protavoces como el de Doros que ha sido el lugar muy bien muchas gracias para concluir ahora la foto de la presentación muchas gracias señor alcalde pues si que esto es un ejemplo obviamente estábio este señor primero señor Moreno estoy de acuerdo que yo he dicho que nosotros estábamos de acuerdo con la disposición de la señora Dilo usted la voto como alcaldesa con lo cual es por sentado estoy convencida de que usted cree que sea mejor alcaldesa la matilar que es la tira contigo nosotros votamos en la tira contigo usted la voto como alcaldesa y si yo no algo no ha defendido ella su postura con lo cual incluso las personas que votan una persona no están de acuerdo siempre y es absolutamente respetable nosotros no la votamos y si no estamos a acuerdo con la disposición de su postura por lo cual mejor ejemplo de consenso que ese no creo que haya este es el talante del partido popular el consenso cuando haya que hablar de la responsabilidad y cuando no lo y ahora se van a decidir que el sistema ley que dice y marca que hay un fijo y un variable que el variable está determinado por el número del concejal y su paridad cuando la ley diga lo que hay que hacer nosotros no somos quien ni para hacer lo contrario lo que diga la ley ni para muchas ocasiones pues coge una pataleta porque alguien diga que quiere dar toda la ley a su bolsillo y a lo mejor esto es un ejemplo que hayísimo de preguntar yo a gusto de todos un grupo de personas importante que ha votado a una persona no respalda su opinión no está de acuerdo no pasa nada eso tiene una gracia y eso respeto y otro grupo de personas importante que no la votan está de acuerdo y eso es una propuesta consenso y la esperanza muchas gracias muchas gracias pasamos a votar la propuesta de votamos señora dama la propuesta nueve de partido plural las elecciones ocho de partido socialista dos de ciudadanos otros en contra uno de partido rejano y otro de izquierda estábamos la propuesta y otro de la propuesta es un tema todo de todo